Buenas, gente. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro vídeo de una película que he visto ayer. Es italiana y se llama Los Despiadados. Es una serie italiana que me ha gustado muchísimo. Lo malo de todo es que no está en español. Doblada. Está como en sudamericano, pero es que hay una opción como la que he hecho yo, que a mí me encanta ver las películas italianas en español, pero la voz en italiano. La recomiendo muchísimo. Es una película muy buena. Para mí son únicos haciendo películas de gánster. Los italianos como la serie de Gomorra, Suburra, muchas series también. Y películas. La de Suburra también la película, también la aconsejo muchísimo, que es buenísima. La película de Suburra. La película trata de un adolescente rebelde que acaba convirtiéndose en uno de los mapesos más ambiciosos de Milán, durante la época dorada de Milán de los años 80. La película dura. Una 50, una 40, creo. Está muy bien hecha. La verdad es que está muy, muy, muy bien hecha. El actor principal lo hace increíble. Además, esta gente italiana son únicas haciendo estas películas. La podéis ver en Netflix. Es increíble. Si te pasara rápido la película, porque está muy bien hecha. Entretiene muchísimo. Son italianos. Todos sabemos cómo son esta gente. Los guionistas son Renato de María, Federico Gesini y Valentina Estrada. El director es Renato de María. Y nada, chicos. Os recomiendo esta película italiana. Me gustó muchísimo. Y os dejo con el trailer. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Emprenditorio. Chao, el sangre, el espíritu imprenditorial. Charo. Astorami, Astor, Osamu. Era el momento de alargar la red. ¿Verdad que se ha estado organizando algo de grosso? La heroína es el futuro, santo. Piempiemos las paredes, las paredes, las salas de mirova. ¡A 8 la tagliate, esta 8! ¡Es buenísimo! ¡8! ¡Es la primera vez que esco con uno como te! ¿Qué entiendes? Un imprenditore? Un irrisolto. No pensaba a hacer delinquente de mestiere. Volevo una familia, una casa e un'attività. Yo soy quien soy, realmente. ¿Le no sabe de qué es capaz? ¡Pentiti, santo! ¡Pentiti! ¡Pentiti! Ahora capisci por qué debe brigar por él. Y promette que lo hará.